El Real Madrid ha entrenado este viernes con vistas al partido que le enfrentará el Sporting de Gijón. Un encuentro en el que Zidane no podrá contar con Gareth Bale, que será baja por lesión y podría también perderse la vuelta contra el Bayern de Múnich. Pero ya mañana no va a estar y luego veremos el martes. Nada más que vamos a ver partido a partido. Y es que el Gale sufre una lesión en el sóleo. Es la parte donde ha tenido su lesión, su operación. Y ahí, bueno, cuando empieza otra vez jugando con el tobillo, todas estas cosas, es que le molesta ahí. Es muscular. El que atraviesa mejor momento que Bale es Cristiano Ronaldo. Zidane ha valorado sus 100 goles en Europa. Él está bien, está muy motivado, muy bien. Y bueno, para lo que decía de los goles, yo creo que son pocos los jugadores que van a llegar a 100. Se espera que Zidane haga rotaciones. La semana que viene los blancos reciben al Bayern de Múnich y al FC Barcelona.